Hola, buenas noches, días, tardes, de este diez de mayo, diez de mayo, Día de las Madres, felicidades, perdón, Luis, que empiece, felicidades, Claudia. Igualmente, Lupis, felicidades, felicidades a la mamá de Luisinho y a todas las madrecitas santas que se han abocado a la vida de sus querubines y que lo siguen haciendo. Qué cosa, qué cosa tan hermosa poder tener la posibilidad de todavía estar, estar con nuestras mamás, quienes tenemos ese privilegio, porque yo sí creo que definitivamente la creación encontró la perfección absoluta cuando les dio solo a las mujeres la posibilidad de dar vida. Me parece que sí es un día para festejarlo muchas veces y felicidades a ustedes dos que tienen. Pues gracias, muchas gracias. Quienes tengan a sus mamás todavía, pues sí, festéjenla mucho y a sus y los hijos festejan a sus madres, festéjense todos. Oiga, antes de regalo de Día de las Madres, se podrían suscribir al canal, yo creo que sería un regalo maravilloso para nosotros, la verdad. Para regalo tuyo y mío, Lupis. Claro, suscríbanse al canal, denle like, pongan la campanita para que les recuerde que empieza el programa ocho treinta de la noche, los lunes y los jueves, y pues padrísimo, ¿no? Digo, digo, por favor, que se que se note esa voluntad de hacernos felices. Oiga, y a propósito de hacernos felices, el día de ayer fue el concierto de Marco Antonio Solís, la persona más feliz era yo del mundo, Bohemia en pandemia, me encantó, él hizo, tenía varios bonos, ¿no? Que podía ser el básico, el concierto, había otro que podías estar en un Zoom con él antes del concierto, la verdad es muy bien pensado y muy bien organizado, lo hicieron en Cinepol, es click, y la súper sorpresa que se llevó a absolutamente todo el mundo fue que Marco Antonio cierra el concierto, se despide, por cierto cantó una canción que a mí me fascina, todo está, todo estuvo muy bien, las canciones, todo estuvo padrísimo, y al final cierra con tu cárcel, pero con el reencuentro de los buquis, lo cual pues nadie se lo esperaba, aunque todo el mundo le había preguntado si se iban a reunir, y él pues no contestaba, no decía, no sabía, la la la, y sí fue una gran sorpresa, pues un grupo legendario que provocó muchísima nostalgia, me habló luego, luego la chicuela en la noche, oye, es que estoy emocionadísima, porque mis tiempos, y yo en esa época, y las giras, claro, pues para muchísima gente, tiene muchísimos recuerdos este grupo de los buquis, y abrieron en Instagram, y en Twitter, una cuenta que se llama Somos los buquis, si lo quieren seguir, así que seguramente harán más cosas, porque pues ya tienen sus redes sociales, lo viste tú, Luis. Sí, fíjate que sí, me pareció, creo que, o sea, evidentemente tendría que rescatar varias cosas, me encantó el playlist, hicieron un, un, una selección de éxitos, muy minis, muy minuciosa, me gustó mucho, que es de los pocos streamings, donde sí oyes bien, o sea, me, yo, yo me le he pasado muy agobiado con este, con este sistema, porque de pronto, estás oyendo que están cantando la rola que te gusta, y, y se entrecorta, o no se entiende, porque se les va el lips, o sea, una cosa extraña, me gustó mucho la producción, como siempre Marco Antonio, luciéndose, y dijo, a mí me vale madre si me sale caro y no gano dinero, pero que la gente quede contenta, porque es un hecho que esto no fue un negocio para Marco Antonio, eso todavía lo hace mucho más loable, o sea, porque estoy seguro que con toda la feria que le metió a la producción, y lo que se ve que hay allá adentro, de trabajo, de gente, pues no ha de haber sido negocio, pero también siento que ese no era su objetivo, yo creo que el objetivo era que lo volviéramos a ver, y que lo volviéramos a ver como lo vemos siempre, me, me, lo, lo, lo percibí pausado, contento, emocionado, y la, la de, la de los buquis, sí, me partió la madre, o sea, la, o sea, yo no sé si alguien ya lo sabía, pero los que no lo sabíamos, pues yo sí, yo sí estaba como niño en, así. Claro, sí, fue una muy grata sorpresa, porque esa la grabaron aparte en el estudio de Marco, pero bueno, felicidades, yo creo que fue un buen regalo para las mamás que lo hayan visto, y, y le fue muy bien, y bueno, continuemos nosotros, pero, eh, con más notas, ¿les parece que sigamos hablando de música con Ángel Aguilar y el con, y, bueno, el concierto, va a decir yo mentira, el himno nacional, a ver, yo empecé a ver, la verdad es que yo no hice el intento de ver la pelea del Canelo, porque dije, a ver, en lo que prendo la tele se acabó, como me pasó la vez pasada, ¿te acuerdas? Que nada más, prendimos la tele y, pide, bravo, el Canelo ganó, o sea, duró nada, 22 segundos, bueno, pues yo dije, ya, la vez que yo la voy a ver, estaba viendo otra cosa. Pero empecé a ver en redes sociales que le pegaban durísimo a Ángel Aguilar, que porque había cantado mal el himno, que había desentonado, que le había cambiado la melodía, la verdad es que la puse, y, y ya después salió el mensaje de Pepe Aguilar, yo coincido con Pepe Aguilar, yo no, no vi que le cambiara la melodía, sigue, sigue haciendo la misma y todo, y efectivamente la cantó como si trajera pastillas para dormir encima, o sea, la cantó como en mexicano, ¿no? Cero, como, pues no es el, no es, muy lenta la canción, mucho, muy lenta la canción. Ahora, les voy a dar mi opinión para que ya ustedes se sigan como hilo de media. No me gustó la interpretación de Ángel Aguilar, que tiene 17 años, y entonces sale el papá y dice, es que ni siquiera saben de música, yo les voy a explicar lo que pasó, la cantó muy lenta, es cierto, no, no desafinó, es cierto, la melodía era la misma, está bien, es cierto. Dice, pero es increíble que la gente en un evento, pelea del canelo, 78 mil personas, el regreso a la vida pública de todo un país, en lo que se fíjensea en cómo canta el libro nacional. Entonces yo me pregunté si el evento Pepe Aguilar era verdaderamente tan importante, porque pones una persona con tan poca experiencia a cantar el himno nacional. Entonces no corresponde la elección de esta niña Ángela Aguilar, y también dice Pepe, si hubiera sido yo no me pasa, pues lo hubieras cantado tú, o hubiera dicho tu hija, oye, no, sí, hubiera dicho tu hija, sabes qué, gracias por elegirme, pero no tengo ni la experiencia ni la capacidad, porque pues eso también es de grandes reconocerlo, ¿no? ¿Quién quiere continuar? Yo nomás así de un cortito, Lupis, Luis, coincido con, con este, con el papá de la niña, que cantó lenticísimo, en donde no coincido, y le doy la razón a Lupis, si te van a invitar al himno, a ver, ¿quiénes se han hecho famosos de manera amor no muy grata con lo del himno nacional y la interpretación? Un chingo de artistas, les ha ido en feria, esto quiere decir que cuando te inviten a interpretar el himno nacional, ponte las pilas, porque es lo único que le va a importar a la gente criticar, el papá de la niña quiere que entremos a un, a un tema de música, y se, y toda la gente entienda cuál es el meollo del asunto, pero la gente no puede entender exactamente cuáles fueron los factores que llevaron a esta pequeñuela a dormir a la gente antes que, antes que haber hecho un buen papel cantando el himno nacional, no de sento, no, no, pero era una cosa de, un flow, que Dios de mi vida, así, tremendo, entonces, pues el papá de la niña va a tener que, que supervisar todavía algunos años la carrera de la niña, es todo. Yo, yo, yo creo que lo verdaderamente lamentable es que duró más el himno nacional que la pelea, entonces, para los que pagaron en pay-per-view, está cabrón, porque han de haber dicho, o sea, pagué para ver un himno nacional de, de 45 minutos y una pelea de 10, ¿no? Pero, o sea, ahí creo que se juntaron varios, varios este, elementos. En primer lugar, creo que alguien tomó una decisión equivocada, haciendo que una niña que le faltan tablas, aunque sea talentosísima, brillante, porque es una niña muy, muy, muy atractiva, o sea, y no estoy hablando físicamente, sino que es una niña con muchos talentos, lo, lo haya, lo haya hecho mal, porque fue una decisión equivocada, la creo que la pusieron en las ligas mayores antes de que estuviera lista, no está lista para la Olimpiada, todavía tiene que ganar algunos panamericanos y, y está, colegiales, intercolegiales, o sea, todavía no estamos para esos tiros, ¿no? Pero a mí lo que me explican técnicamente, porque por supuesto me puse a investigar con gente que ha, que ha cantado en esos eventos grandotes, y me dicen que a veces el problema es que el, el monitoreo de los, de los inner que tú, que tú traes aquí, o sea, de lo que se oye al aire entre lo que tú escuchas, estás desfasado, y que si en el ensayo tú no los escuchas igual es porque no hay tanta gente y tanta interferencia, entonces va lento y tú no lo escuchas al ritmo que es, porque es un, porque puede caber en un error en el momento de la transmisión en vivo, y que eso fue lo que pasó aquí, o sea, pero que si tienes la experiencia, pues te los quitas y cantas diferente, ella no lo hizo, o sea, ella dijo, no, pues si así va la rola, yo me disciplino, a mí me dijeron que iba así, y yo me la aviento, entonces se fue de tono, y se fue de velocidad, eso fue lo que me explica alguien muy importante por ahí, no, no quiero decir. Oye, tú imagínate, imagínate si de por sí era una tortura las asambleas a las ocho de la mañana congelándote los lunes, cuando llegabas el fin de semana todo cansado en la primaria, y tenías que estar en la asamblea, y la escolta marchando, que te aventara un himno nacional a ese ritmo, todos los niños caerían dormidos a la mitad del patio. No, pues así llega la mitad del día. O sea, qué cosa, no, verdaderamente sí. Oye, es que el otro día estaba yo en el salón, que me fue a arreglar por fin las manos después de la pandemia, y entonces estaba, ahí me estaban arreglando las manos, y estaba escuchando yo a una señora, oye, me sorprendió, porque la verdad es que estaba hablando muy en voz alta, porque estaba hablando por teléfono, y le decía a alguien, no, 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 yo creo que ya ahorita me voy a tomar, me voy a sentir bien, porque me voy a tomar dos anas, y ya con eso yo creo que ya me siento bien, yo siento dos, o sea, cómo, pero bueno, pues cada quien, y no iba a cantar el himno allá. Pero bueno, a propósito de estas respuestas simpáticas y maravillosas de gente tan empática con el público, y agradecido sobre todo con el público, pues entonces había algo con Camila Sodi, que ella siempre está dispuesta. Cuéntanos, Luis Magaña. Sí, tan linda niña, tan linda ella. Neta, que para osos, o sea, alguien, alguien que te odie, te tiene que detener a tiempo, o sea, no, no puede ser, no puede ser que hagan esas cosas. Hicieron una, una, un jonquete de una película que se llama El Evangelio, no me acuerdo qué, ok. No, 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 El Exorcismo de Carmen Farías. El Exorcismo de Carmen Farías, ok, es que tenía que ver con Evangelio. Y entonces, este, resulta que Camila es la protagonista, junto con otros tres actores, que no son muy conocidos, uno de ellos es un Pablo González. Entonces, el manejo. Otro Castañeda. Otro Castañeda. La, entonces, el management de Camila, según me explican, solicitó que ella no estuviera sola en las entrevistas para evitar que le hicieran preguntas personales que la incomodan. Entonces, le sentaron a Mr. Donadie junto a ella para, pues, como para, así de, hacer bola, ¿no? Así de, a ver, tú entras al quite, si ves que ya se está encabronando, o que ya no está jalando bien el pedo, tú entras y dices cualquier pendejada. Y lo hizo muy bien. O sea, en el momento que lo estaban, que le estaban entrevistando, todo empezó cuando la, la gente de, este, de, de una entrevista anterior aventaneando, la incomodó porque, este, porque al final le pidió que grabara un saludo de aniversario del programa. Entonces, ella dijo que esas payasadas, pues, a ella no, no le van bien, porque, pues, por supuesto que no, no estamos hablando nivel Jody Foster, Glenn Close, o sea, en ese pedo, pues, ¿cómo les vas a decir? Saludo, ¿no? O sea, entonces, se incomodó. Entonces, ya venía como calientita. Y llegan aventaneando, y en ventaneando la entrevista iba bien. Linet Puente le pregunta sobre las, este, sobre las vicisitudes de la grabación, ¿no? Y, y de repente, casi al final, pues, viene la estocada siempre. Y, este, y le dice, oye, qué bonitas y, y qué emocionantes las escenas en la serie de Luis Miguel. Estás de moda, andas en todos lados, estás en todo, y muy eróticas, ¿no? Diego Boneta. Y entonces, ¡ay! Shhh. Camila pone cara de Chucky, así, ya sabes, como la niña del exorcista, empieza a dar vuelta en la cabeza. Ahí sí hubo exorcismo, no en la peli. Y entonces, le, le, se, se pone incómoda, pero entonces, como que con sus manitas, empieza a saber, lo van a poder ver en YouTube, quien lo quiera buscar. Empieza a ser así con sus manitas, como cuando, cuando les da ansiedad a los bebés, así de, no, si, si tragarme el chupón o ya me trabé, ok, ya sabes. Y, y le contesta, es que los periodistas tienen el hemisferio mental dividido en dos, y no les permite bifurcarlo a la hora de elaborar preguntas trascendentales, de cosas que, o sea, y, y, y Lineto así de pim, 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 así como metía en el, en el, en el, así como el chavo en su barril, y entonces, se acaba la entrevista, y entonces Linet dice que cortan, y como siempre, los que graban el junket, cuando lo haces por Zoom, quienes sean periodistas, colegas, y nos estén escuchando, saben que a ti no te dejan grabarlo, lo graban ellos, y después te mandan una liga con la grabación de la entrevista, pues casualmente venía cortado ese pedacito. Entonces, no, no se entendía una chingada, porque, pues, o sea, si vienes, si estás hablando de una cosa, te brincas a otra, y luego al final, bueno, gracias por estar aquí, o sea, ya, ya no jaló, ¿me entiendes? O sea, ya no se entiende. Entonces, Linet dijo, ah, sí, pues entonces yo lo platico en vivo, en ventaneando, lo cual me parece muy bien, porque, o sea, nadie tiene por qué estar supeditando el ejercicio periodístico al modo. Si tú no quieres hablar en una entrevista, no la des, pero si te vas a sentar a darla, tienes que hablar de lo que te pregunten en amadas, que no eres María Félix todavía. Exactamente, pero a ver, yo le voy a decir a esta chiquilla Camila, algo directo con mi cerebro perfectamente bien dirigido a la pregunta. Hablando de las escenas de ella con Boneta, si realmente fueron importantes y trascendentales las, el ensayo que hizo con él, o hacía con él, en uno de los hoteles de reforma, para hacer bien las escenas de la serie, que quedaron estupendas. ¡Ándale! ¡Qué bonita! O sea, un método empírico al 100%, o sea, ya dijo Stanislavski a lo pendejo, así vivencial en grande. Claro, oye, pero qué interesante ese dato, fíjate que sí. Así es, así es, ya lo bien bonito. Claro, a mí me parece muy interesante porque Camila Sodi es para México un parteaguas en la cultura artística, en todos los ámbitos, francamente ha marcado un antes y un después, su carrera es lo que, es lo que distingue hoy por hoy a México, y se nota, por ejemplo, la depresión que ha manifestado a veces Salma Hayek y el temor que le tiene esta carrera tan apabullante que va de Camila Sodi, pero bueno, este, pues sigamos con los hemisferios divididos como los hemos tenido siempre, tenemos hemisferio derecho, que es creativo, hemisferio izquierdo, que es razón, y así vamos a seguir, Camila, pero es que así nacemos todos, entonces no podemos ser. A veces el de aquí, el ojo de acá que ve para acá. Ah, bueno, también, este también es otro, pero bueno, pues muy bonito, y entonces esta podría haber entrado, esta nota podría haber entrado en la mega mamada de la sección, en la chagustada sección, nueva, pero bueno, tenemos otro, otra nota para eso. Y hablando entonces de la serie de Luis Miguel, ¿quién la vio? Porque yo, la verdad, me quedé en el concierto de Marco Antonio Solís, que empezó a las, desde las ocho yo empecé, así que no vi nada más. A ver, cuéntenme ustedes. A ver, Luisito, porque yo, sinceramente, tú vas a ir rápido y yo más que el canelo, cabrón. Entonces, arráncate. Me dijeron que estuvo tan divertida como ver crecer el pasto. O sea, yo, de verdad, o sea, no, no les pasó así cuando estaban abiertos los cines y no nos daba miedo ir, o sea, que de repente si salías y decías, puta, por favor, enséñenme al taquillero porque lo voy a ir a putear hasta que me devuelva el dinero. A mí, a mí me pasó ayer, o sea, sinceramente yo tenía otra expectativa porque a mí me habían dicho, o sea, mis cuates de, de este, de Netflix, que la, que el capítulo 5, 6 y 7 eran los mejores porque el final no era tan bueno. Y este, y pues yo con esa expectativa, prendí la tele, ¿no? Híjole, no. O sea, otra vez, otra vez en el trámite de mandar al Vaticano la canonización de San Luis Miguel, de, 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 o sea, no, no mames, no mames. O sea, él todo lo hizo bien, este, nunca se peleó con Hugo López, nunca lo acusó de haberle robado, este, destruido cuando Hugo López se murió, llegó, llegó al, 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 este, al funeral, la abuela hacérsela de pedo y decirle que, o sea, que si no había leído bien el testamento de, del papá, que Sergio tenía que estar con ella, este, la niña llegó, llega con Stephanie y llega a sus brazos, Mickey parado en el féretro viendo Infinitum, o sea, una cosa rarísima, este, pero, pero ya lo más culero es, o sea, la historia de amor que resulta que nos la venden como un recalentado cuando él va y se encuentra con Frank Sinatra y entonces va a hacer una visita social a este, a, a, al, al personaje de Erika, que es Camilita Sodi y que, bueno, en la vida real es Isabela Camil, entonces ella como que se rehúsa 30 segundos y después le dice, bueno, la Lessi, por aquí vas, tócale por donde te gusta la mandolina y entonces, o sea, una cosa de veras muy extraña de no quiero, no quiero, pero ya quise y este, y después otra vez la manda al carajo y el capítulo termina en que él viene en el coche, así como ensimismado en sí mismo, y créditos, o sea, que dices, ah, cabrón, ¿en serio? En serio, o sea, no, no pasa nada, las historias paralelas no avanzan, o sea, es como, es como si te vas de déjà vu en déjà vu en déjà vu en déjà vu, y luego ya no entiendes cuál es el, la época actual y cuál no, porque entonces hay partes en las que yo no sé si Claudia esté de acuerdo conmigo, pero se les fueron los, los subtítulos, entonces no te explican que es 93 o 94, y entonces tú dices, ah, cabrón, espérate, entonces otra niña, o sea, está escrita de verdad. Con las patas. Porque el culo, o sea, hay, hay una, hay una, unas transiciones de tiempo que no le agarras al pedo, se te quedan situaciones inconclusas, ahora ya desdibujados un montón de personajes, porque ahora ya Alex, que era el conflicto real cuando Hugo se murió, ya no aparece, y este, y, y, bueno, pero es que ahí me explican que es porque le dio COVID a Juanpa, entonces no podía grabar alguna escena, y este, no, es una cosa, es una cosa así que dices, a ver, cabrón, si le dio COVID a la mitad del elenco, ¿por qué no pararon tantito? Claro, si no vas a tardar un dos años. O sea, sí estás mamón, o sea, no se entiende nada, yo no sé, Claudia, qué diga, pero yo sí, verdaderamente, en este capítulo cinco, me quedé cinco, no, si miento. Terrible, uno siempre espera a que vaya cuando menos mejorando en el siguiente capítulo, porque ya estamos casi terminando, faltan tres, me da mucha preocupación, eso que dices, Luis, que venían bien el cinco, el seis, y el siete, el ocho, ¿no? Porque ahí nos vamos a dormir más, bueno, igual, ok, perfecto, ahí terminamos con la serie, ya hizo su narrativa, este, Luisinho, me parece extraordinaria, así es que, así es como que hay que ver la serie de Luis Miguel, porque si no te duermes, y yo lo único que puedo decir es que esos cambios de, de fechas, está bien que ficcionen y todo, pero cuando vuelve a retomar su relación con Erika, él la quiere situar en el noventa y cuatro, en el noventa y cuatro, él andaba con Daisy Fuentes, entonces, ya a mí me me da shock, luego la gente, el público, los espectadores se quejan de que uno se queja de este tipo de cosas, pero si ya Luis Miguel tenía la oportunidad de decirnos cómo era realmente su versión y la realidad de su vida, no veo por qué nos vuelve a cambiar todo, todo el rollo, lo único que a mí me trajo este capítulo cinco fue la gran revelación de todo lo que yo me he estado preocupando acerca de Luis Miguel y Sergio, y su no relación y su no acercamiento de la vez que Sergio quiso cantar y Luis Miguel no le hizo caso y no lo ayudó. La abuela autorizada por los guiones autorizados por Luis Miguel, la abuela paterna de Sergio en ese capítulo revela y le dice a Sergio, oye, es que tu hermano tiene envidia de tu voz porque tu voz es mejor que la de Luis Miguel. Y entonces ahí hay una revelación no mía, no de nadie, sino del propio Luis Miguel que permite que por ahí ve el asunto, porque si mal no recuerdo y mal no recuerdan en alguno de los capítulos anteriores, Luis Miguel cuando Sergio intenta cantar o dar esa idea de que por ahí quiere ir, Luis Miguel automáticamente lo tapone, ¿ok? entonces ahí tenemos un problema grave de pintar a Luis Miguel. Ahora, Luis Miguel cuando ficcionan en ese encuentro con Frank Sinatra, que sí hizo rueto con Frank Sinatra, pero se usó una pista donde él cantó encima de Frank, en una pista para que, para fusionar las voces, ok, nunca en la vida Frank Sinatra hubiera audicionado a ningún cantante latino si no lo conociera, no lo audicionó, él ya sabía quién era Luis Miguel y entonces eso de que Luis Miguel se aparece y le dice, ah, yo intento ser cantante o cantar o ser el mejor cantante y Frank Sinatra le da el bajón y le dice, pero ¿cómo intentas o qué? Entonces el otro se siente en el piano y empieza a cantar y no, Luis Miguel es muy musical, Luis Miguel sí tiene mucho conocimiento de música, pero Luis Miguel no pudo haberse acompañado en piano. Si ya este, ficcionaron eso por darle coba a Luis Miguel de que hasta se siente y toque el piano, está padre, pero por otro lado lo ponen a París Chayotes porque Frank Sinatra jamás y en la vida había tenido, hubiera tenido una actitud con Luis Miguel así, porque ya sabía quién era Luis Miguel y Luis Miguel era un súper cantante en este momento para hacer el dueto con Frank Sinatra. Es imposible que, que, que lo haya visto como nadie y que lo haya audicionado, para eso no se crece, este, crece, crece, crece. Esas ficcionadas que dan los escritores no ayudan a Luis Miguel. Ahora, ya para terminar, estábamos hablando de Camila Sodi, porque de veras no hay mucho que hablar. Camila Sodi, bueno, no sabes la fusión que se hizo de amistad entre Camila y, y, y la Camil. ¿Por qué? Porque en la primera temporada Luis Miguel pinta a Erika sensacional. En esta se la pasó a partir, va a ser otra, que mañana ella o su marido se van a estar quejando, de la escena erótica que sacan cuando se, eh, se da el encuentro entre Luis Miguel y Erika otra vez, y como dice Luisinho, ¿para qué? Para volverla a mandar por un tubo. No, Erika en el año noventa y cuatro ya no estaba alrededor de la vida de Luis Miguel. Pero bueno, esa es la versión que juega, quiere platicar Luis Miguel y todo así champurrado, pues está bien, que le sigan. Yo las voy a seguir criticando, no la puedo ver como un espectador, como si fuera una telenovelita que me están planteando porque no puedo. Porque yo, mi, 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 mi expectativa con las versiones de Luis Miguel eran infinitamente mayores. Una producción infinitamente mayor. Mejor hecho. Es todo. Pues sí, así es. Entonces fue el capítulo, entonces como que lo vistieron de humildad, de una persona, lo que estoy entendiendo por ustedes. Y no lo voy a ver, la verdad es que pues ya mejor me espero al seis. Ni lo veas. Ni lo veas. No, aparte, si te brincas del uno al cinco no hay pedo, ¿no? No pasa nada. Oye, sí, pues me estás diciendo que no. Le vas a entender igualito. Me queda claro, me estás diciendo que no quedó con ninguna tensión dramática, o sea, no quedó el capítulo en, híjole, ¿qué pasará la semana que entra? No, no, pues el guión creo que de inicio, y creo que lo dijimos aquí, más bien sé que lo dijimos aquí, el guión desde el capítulo uno no es bueno, la verdad, a mi parecer no es bueno. Y bueno, hablando de esta serie de Luis Miguel, la semana pasada en la sección gustada de la mega mamada, hablamos de que siempre sí había negociado Araceli Arámbula, pero ya habló el licenciado Pous, que es el abogado de Araceli, y dijo, no es cierto esos rumores, no ha negociado Araceli Arámbula, no hemos, o sea, se va a cuidarla. Dijo, es un pacto, me parece, de caballeros, donde no se va a tocar la imagen de la señora Arámbula, a mí esto de pacto de caballeros verbal, pues no lo confiaría mucho, pero bueno, él dice que no hubo ninguna negociación y que para nada. Ahora, que pudiese darse, esto como han estado haciendo en esta serie, que mezclan un personaje y en eso amalgaman diferentes personas para representarlas, dice, pues sí, pero nada que vaya, no pueden hacer nada que directamente parezca que sea la señora Arámbula. Así que, pues no le vamos a quitar la sección porque ya la hicimos, pero pues ni modo, lo sentimos mucho. La mega mamada, pues no fue tanto. Yo creo que Araceli, el abogado, Paul, es lo mejor que pueden hacer, o hicieron, porque yo no me quiero imaginar, de veras, esa historia de amor tan maravillosa que quiere plantear Araceli Arámbula con Luis Miguel, porque dice que fue una historia de amor maravillosa, no va a poder ser planteada así, y menos en esta serie. Quédense tranquilos todos, Araceli nunca existió, los hijos tampoco, aquí nada más las mujeres que entran y salen de piso y corren, que será así el resto de las temporadas de Luis Miguel, y es lo mejor que puede ocurrir para Araceli. Y, pero, así está, mucha febrero. Aparte, a mí me parece como que, o sea, involucrar a la mamá de tus hijos en ese contexto de misoginia tan violento, tan machista, o sea, porque, o sea, él, él, como todos los músicos, ¿no? Entra, toca y se va. Esas cosas a mí me parecen tan, o sea, en serio, es muy violentas. Yo pensé que Luis Miguel era más elaborado para eso, fíjate, pero no, es así literal, Luisito, como músico, entra, toca y se va. Y se va, qué chingadera, o sea, aparte, honestamente, si te pones a hacer una evaluación de los romances que han montado en la historia, todas las mujeres quedan muy mal paradas. Mal, eso a mí no me gusta, o sea, no tienes por qué denigrar así a alguien que fue un amor en tu vida, o sea, me parece muy fuerte, yo no estoy de acuerdo. Entonces, mucho menos estaría de acuerdo en que lo hiciera con la mamá de sus hijos, ¿no? O sea, por un lado, y por el otro, cuando en la vida real estás viendo que tiene dos años sin pasar pensión, que tiene cinco sin hablarles ni para decirles feliz cumpleaños, y que repite su patrón de conducta familiar, lo único que él aprendió fue a ser un papá abandonante. O sea, o sea, eso no es agradable, a él lo abandonaron, entonces él es un abandonador también, ¿o cómo? Claro. No, no me parece, no me parece bien, y además, yo no sé si Araceli, o sea, que no lo creo, porque si así fuera, pues no podría mantener a los niños, realmente necesita el dinero, o sea, lo está haciendo muy bien. Tiene dos años que los niños viven exactamente en el mismo lugar, con la misma gente, en el mismo colegio, con la misma ropa y comiendo la misma comida. Sí, no más que este cabrón ni siquiera está enterado, o sea, digamos, le preocupa, le importa, coopera, no, 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 o sea, ni enterado. Y es una lástima, porque al paso de los años, más allá de cualquier pensión, creo que lo que te estás perdiendo, nuestro amigo Miki, es el amor incondicional de dos niños que te quieren mucho, porque me consta que Araceli les habla muy bien de él, de verdad, me consta. Como debe ser, claro. Y con el adolescente, bueno, el otro, pues estos años más chiquito, realmente da igual, ya perdió los mejores años, discúlpame, ya perdió. Luego alguien salió por ahí, un escritor de las biografías esas de Luis Miguel. Yo lo vi cuando, cuando estaba cargando a Danielito para que le pegara la piñata, puta madre, habrá sido en el cumpleaños de meses, de seis meses, de siete meses. Un héroe, cabrón, lo cargó en el cumpleaños. Un héroe, pegándole a una piñata. Le amarraron el palo al pinche bambineto, porque no lo volvió a ver nunca, o sea, ¿sí me entiendes? Entonces, aparte, yo no sé, ese tipo de chistes de humor negro, como el del capítulo de ayer, a mí realmente me molestó muchísimo. Hay una escena en la que está Luis Miguel con Stephanie, y entonces se están brindando con el vino único, porque él está haciendo una cata de vinos. Y entonces le dice, ay, vamos a chingarnos este cabernet chumumualtán rodacha uva 28, no sé qué mamada. Y entonces le dice la niña, ah, sí, pues, o sea, y entonces sacan las copitas, y entonces le dice, vamos a brindar por nosotros. Y entonces Luis Miguel se volta y le dice, sí, no vaya a ser que nos tardemos otros once años en volver a brindar. No mames, ese chiste qué, güey. O sea, ¿de veras te parece muy chistoso haberte desaparecido once años de la vida de tu hija y de los que tienes ahorita otros ocho? Es que fíjate, fíjate qué contradictorio mensaje cuando él, no me acuerdo, ¿no?, los primeros capítulos, manifiesta una gran preocupación por su hermano, y que no quiere que entre a este medio, porque no quiere lo que sufrió con él, o sea, no quiere que su hermano sufra lo que él sufrió en su infancia por ser un artista que tenía que las giras, que tenía que viajar, y entonces se supone que Luis Miguel lo manda a España, porque lo cuida muchísimo, lo cuida mucho, pero a sus hijos no. ¿Cómo? O sea, el mensaje es verdaderamente contradictorio, es muy contradictorio, porque si no, si no conocí, mira, si estuviéramos viendo la serie de Juanito, Rodríguez, Álvarez, me da igual, que nadie conoce, que no es famoso, cuéntamela como quieras y lo que tú me digas, yo te lo creo. Aquí el problema, pues, es que todos conocemos la vida de Luis Miguel, entonces me estás contando algo que no checa con lo que todos hemos visto. En la intimidad, lo que él vive dentro de su casa es cierto, solo lo sabe él, pero hay cosas como que salga una señora a decir, hace tanto tiempo que el señor no ve a mis hijos y hace tanto tiempo que eso es inevitable, pues lo sabemos, ni modo, ¿no? Así es, hay mucha incongruencia entre lo que seguimos viendo de Luis Miguel y lo que intentan exponer de Luis Miguel, que yo, yo sinceramente te digo, Lupita, si Luis Miguel estaba muy preocupado de los rumores y de todas las cosas que se hablaban de su vida, era su oportunidad, además de ganar dinero, debería ser su oportunidad de decir, esto, esto y esto es lo que se ha manejado de mí, y que para mí es la prioridad de decir, porque se supone que esa es su intención, ¿no?, decir lo que él nos quiere decir, lo que ha sido en su vida y cómo ha sido de alguna manera, y no, y ni con escritores ficcionando lo lograron. Entonces ya a partir de ahí, ya estamos muy mal, muy mal. ¿Qué? O sea, si tenían la intención de ficcionarlo de esta manera tan inverosímil, tan fuera de control, o sea, entonces no le hubieran puesto Luis Miguel la serie, le hubieran puesto ¿qué te ha dado esa mujer la serie? Este, no sé, le hubieran puesto Roger Rabbit contra Ataca la serie. El Mil Amores, el Mil Amores. Y el Mil Amores, eso estaba buenísimo, claro. Pero no le pones, no le pones lo que no es. Claro. Oigan, y hablando de lo que es y lo que no es y demás, Mara Patricia Castañeda en su canal de YouTube, que fíjate que hace muy buenas entrevistas, Mara, me gusta lo que hace. Entrevistó a doña Silvia Pinal, que está a punto de cumplir 90 años, y Silvia Pinal dice que pues Enrique Guzmán tendría sus cosas, pero que pues no, ella no le crea a su nieta Frida Sofía, o sea que se contradice doña Silvia porque pues le hubiera avisado quien escribió el comunicado en su nombre lo que había dicho y para que no se contradijera en esta entrevista. Y defiende a su hija, lo cual es normal, está perfectamente bien, y dice que su hija ha mantenido y ha dado. Me pareció curioso porque habla en plural, dice, Alejandra les ha dado escuela, les ha dado a quienes, porque ella solo tiene una hija. Entonces ha mantenido a Frida y a otros, o a quién más, porque pues ella habla en plural. Pero pues efectivamente dice que Enrique Guzmán sería incapaz, y desacredita a su nieta Frida. ¿Cómo ven ustedes eso? Yo quiero empezar, Rupis. Vi la entrevista. En efecto, a ver, yo ya ni siquiera le puedo pedir mucho a Silvia, porque sí de pronto mete plural y te hace pensar en otras situaciones, pero la realidad es que la estuve observando. El comunicado que ella sacó, si mal no recuerdan, ella invitaba a su nieta a acercarse, ¿ok? Ella de alguna manera exponía a lo que se había dedicado en sus programas y daba una idea de platicar acerca de lo que podría interpretarse como te entiendo. ¿Sí me explicó? Te entiendo. O al menos así fue interpretado. Por otro lado, yo le... Lástima que no lo dije en su momento, pero está bien. O sea, lo digo, lo voy a decir. Yo juraba que Silvia Pinal iba a decir exactamente eso de Enrique Guzmán. No lo dije, me lo perdí. Ni modo, porque yo pensé que se iba a quedar nada más con el comunicado, que se estaba siguiendo las normas de tenerla completamente aislada de este problema y de esta polémica tan fuerte, porque es trágica, francamente, esta situación de esta familia. Pero sí podría decir que sí pensé que no iba a estar Silvia de acuerdo en lo que dijo Frida Sofía de su abuelo. Ya está en cada persona creer si Silvia está tapando algo o está siendo coherente. Fíjate, mamás, con la edad que tiene Silvia, coherente con lo que a ella le reportó una vida muy fuerte con Enrique de haber sido abusada, de haber sido golpeada, de todo lo que quieras, pero darle la duda, la duda, porque creo que lo dijo muy claro Silvia. Enrique pudo haber hecho de todo. Esto no. Fue muy claro. Esto no. Y yo lo que puedo decir es que cada quien puede interpretar a la señora como quiera. Silvia, en esta situación, no creo que esté defendiendo al padre de su hija, Alejandra, sino que efectivamente cree que Frida Sofía se fue de la raya y corrió límites insospechados. Eso es lo que yo puedo opinar. La gente puede pensar lo que quiera. Esa es la respuesta que yo veo que tiene Silvia y que yo pensé en su momento y desgraciadamente no lo comenté, porque tampoco me esperaba que Silvia fuera tan tajante en esa entrevista con Mar. Ok. Luis, ¿tú qué opinas? A mí me parece que, o sea, el tenor de la conversación fue agradable, fue muy afable, pero también pienso que no profundizaron a donde podrían haberse clavado. O sea, como que se quedaron en la superficie y así ya, con lo que tú me vayas a decir, así con eso nos quedamos y ya no le movemos más. O sea, entonces creo que me faltó. O sea, yo sí, si la hubiera tenido enfrente, yo sí le rasco un poquito más, porque creo que hay mucho más que decir y que la señora Pinal tiene mucho más que platicar. Pero, o sea, en general creo que fue un gran, un gran y oportuno contenido periodístico. Pero por otro lado, fíjate que yo en cuanto escuché la entrevista, se me ocurrió marcarle a una señora que conocí hace muchos años en Derechos Humanos que es perito sobre abusos sexuales y ese tipo de cosas. Entonces le dije, a ver, Marisela, ¿cómo está el pedo aquí? O sea, si esta niña está haciendo una denuncia prácticamente 20 años después. ¿Cómo se lleva a cabo el peritaje y el contenido que debe llevar la demanda para la investigación correspondiente? Y me dijo, es que está prácticamente perdida la situación. O sea, es muy difícil comprobar lo que ella diga o no diga que sucedió, así como lo que también haga Enrique para defenderse. Me dijo, o sea, a estas alturas del partido todos los peritajes ya pasaron de nivel. O sea, ya no hay forma de probar si en aquel momento sucedió o no sucedió físicamente porque ya no habría un contexto físico para poder hacer una exploración al respecto. Entonces, te vas a tener que ir sobre lo que diga uno y el otro argumentando sobre tiempos, espacios y situaciones. Pero comprobación ya no va a haber. Entonces, en realidad, la denuncia es valiosa en tanto el rollo de decir ella va a quedar tranquila diciendo lo que le sucedió y el señor probando la acusación o desprobándola. Pero a nivel de peritaje legal esto no tiene mucho sentido. Aunque no haya prescrito, ya no tiene mucho sentido. Se están peleando por algo que no se va a poder probar de ninguna manera. Mira, yo ignoro y la verdad desconozco de leyes y demás lo que de repente oigo a los abogados. Pero aquí el peor castigo se llama desprestigio, punto. Al margen de una denuncia penal o de una denuncia civil o de las leyes, ¿verdad? Aquí lo que funciona es el desprestigio y punto. Y esa es la finalidad en la claridad del caso. Ahora, Silvia Pinal, a ver, lo único que yo difiero contigo, Clau, es esto. Silvia Pinal habla como esposa, como exesposa en una relación de pareja, en una lucha de poder, de igualdad, de igual a igual. Frida Sofía habla, ahí la cuestión es diferente porque es hablando una menor de edad con una figura de poder. Ahí no es una lucha de poder. Es una lucha totalmente desigual. El abuso, al margen de que sea cierto, no. Eso yo no te lo discuto. Eso no lo sabemos. Podemos creerle o no creerle a Frida. Eso es como dice Luis. Pues eso es ya como sea. Pero en la cuestión de un abuso a un menor, la figura de poder es lo que hace. ¿Qué es lo que pasa con Harry Weinstein? Podían ser de la misma generación, pero él está usando su figura de poder para abusar. Esa es la diferencia. Y en el caso de Silvia Pinal, pues eran una pareja violenta, una pareja con problemas. Es una forma distinta de ver las cosas. No, en ese sentido te doy la razón, Lupita. Nada más que te voy a decir algo. Para mí es, y verdaderamente sí es importante, porque tú vives con una persona, ¿ok? Es como, yo me quiero poner a pensar, yo viví con un hombre que fue el padre de mis hijos, que fue mi pareja, y que fue el abuelo, si me explico, y que de alguna manera tengo una idea de qué puede hacer, porque tienes un conocimiento de esa persona. ¿Qué es capaz de hacer y qué no es capaz de hacer? A lo que yo me refiero es que es importante lo que dijo Silvia, y como lo dijo, es todo lo que estoy diciendo, desde el momento en que acepta las grandes o graves cosas de ese hombre al que están señalando, pero sale a decir, en esto lo siento incapaz. Y creo que es válido, o al menos para mí sí es válido, que si tú viviste en pareja con una persona y lo conociste, repito, como pareja, como te haya ido, como papá, como lo hayas visto, y como abuelo, des tu opinión, porque yo sí considero que la opinión, independientemente de la edad que tenga Silvia Pinal, es muy importante. Sí, o sea, sí estoy de acuerdo contigo, porque ella habla desde cómo conoció a Enrique Guzmán. Aquí lo único que pasa es que existen muchos casos, muchísimos casos, en los que no sabes, la pareja con la que vives, tú no tienes idea de sus alcances, ¿cuánto tiempo después se enteró la esposa de Felipe Gil? Que él era, en realidad, Felicia Garza. Pañísimos, pañísimos. ¿Y cuánto tiempo vivió con él? Entonces tú puedes conocer a una persona, pero lo que decíamos igual de Luis Miguel, la parte muy dentro de una persona, es muy difícil conocerla, muchísimo. Cada cabeza es un universo distinto, cambiante, expandiéndose, modificándose constantemente. Somos tan... Tú puedes conocer a la persona con la que duermes, en la relación que tienes con ella, pero en otra parte, si lo voltearas, pues otras personas lo ven desde otro punto de vista. Eso es lo único que yo creo. Y es válida la opinión de Silvia, y tiene razón, si lo quiere defender, está bien. Bueno, para mí fue muy importante escuchar a Silvia, ver lo que decía Silvia, porque ella fue pareja de Enrique, y coincido con Luis, va, esto, esta guerra legal no va a llevar a ningún lado, a menos que se haga algo muy elaborado, que creo que ya no se va a poder hacer, que es con el registro, análisis, y la aportación de toda la cuestión psiquiátrica que haya tenido Frida Sofía en su vida, para poder desmembrar todo este rollo que surgió ahora, para tener algún indicio. Y está muy difícil. Y hay una desesperación por ambas partes, que eso es lo que a mí me resulta muy sintomático, por legitimar su posición. O sea, por un lado, ves a Frida Sofía desesperada yendo a varios hospitales psiquiátricos en Estados Unidos, para que digan, no, tú no tienes ningún problema, todos están mintiendo, tú estás bien. Y Enrique diciendo, yo no fui, yo no fui, yo no fui, yo no fui, de todas las maneras. Entonces, en esta, en esta, Mare Magnum de legitimar tu posición, creo que se están llevando entre las patas todo el prestigio ambos. O sea, ya no es, ya el desprestigiado que podría ser víctima o victimario, se está empezando a desdibujar, porque ya para estas alturas del partido, ya está quemado todo el mundo. No, a ver, por ejemplo, Enrique, a la edad que tiene y que su carrera ya no iba, pues evidentemente no lo está agarrando en el mejor vómito de su vida. Y además, con esto encima, con esta acusación encima, no va a volver a resurgir, como dijo Lupis. Imagínate, ¿quieres un castigo peor que el desprestigio? Ahora. Un cambio público, claro. Si se lo merece. Bueno, pues ahí está. Oye, y hablando de luchas de poder y demás, resulta que el fin de semana Laisha Wilkis pescó a unos personas que traían playera morada guinda, de morena, con un letrerito en morena, con una gorra de morena. En la delegación, no sé si era Cuauhtémoc o Miguel Hidalgo, no sé cuál, de las alcaldías, perdón. Y entonces que estaba poniendo carteles para tapar la propaganda de otro partido, para ser específicos del PRD, y entonces les dijo, eso es ilegal, porque es ilegal, es ilegal. Tú tienes tus espacios para que tú pongas los tuyos y no puedes estarle poniendo nada encima de los otros partidos, porque además es desleal y deshonesto y demás. Y entonces les dijo, oigan, ¿por qué están haciendo eso? Se ve la grabación, ¿por qué están haciendo eso? Está mal, eso es ilegal. Y no le contestan y ella todavía les insiste, los estoy grabando y lo que están haciendo es ilegal. Y el hombre este se voltea, le pega, la tira al suelo, en el suelo la patea, se paran dos automovilistas a ayudarla, porque se dan cuenta de que alguien está golpeando a una mujer. Los automovilistas no sabían quién era, de hecho, ¿no? Pero, pues, qué buenos solidarios se paran, bajan, la ayudan. Después sale la gente de Morena a decir que los desconocen, que no saben quiénes son. No, pues sí deben saber quiénes son, porque pues traen ropita de Morena y no se hagan pendejos, porque así es, punto. Y no quiere decir que los demás no sean malos, no quiere decir, pero en este caso el que los agarraron fueron los de Morena, punto. y a imagen de eso. Y entonces, pues, así las cosas y para que nos dé tiempo me voy a seguir a la mega mamada porque es la sección tan gustada. Edu y Tijerina, te mando un beso, a él le gustó mucho esta sección y dijo que siempre íbamos a tener muchísimas. Yo les agradecería que nos mandaran sus propuestas para esta sección para que la nutran. ¡Armemos ternas! Así es. Y entonces, bueno, la mega mamada de hoy quedó un poquito hilada a esta y ahora les doy la palabra es. El día de hoy, 10 de mayo, 10 de mayo, en este país hay un dolor enorme de la cantidad de madres que sufren la desaparición de sus hijos, el secuestro de sus hijos, está lleno de fosas clandestinas, de secuestros, de desapariciones forzadas, de verdad, es un mal que afecta muchísimo a nuestro país. El día de hoy estaban afuera del Palacio Nacional Las Madres de los Desaparecidos, que son miles, o sea, miles y miles. Y adentro, mientras cantaba Eugenia León con alguien más una canción muy bonita, porque entonces la mañanera de hoy fue un concierto. Esto después, después de haber mandado al carajo darle el pésame a los deudos por el accidente de la línea 12 del metro. Yo creo que un pésame es acompañar en el dolor a alguien y es necesario ir a darle el pésame y efectivamente el presidente no va a ir a levantar el metro, pero el presidente sí va a ir a decir a la gente estoy con ustedes. No es una cosa demagógica, es dar un pésame. Y entonces, pues así fue el día de hoy. Pero bueno, continúen ustedes, yo ya les puse la mesa. No, pues mega, 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 mamadísima. Creo que esto verdaderamente si no enciende una lucecita en el cerebro de la gente cuando vaya a votar, ya los tenemos perdidos, si los tenemos perdidos, ¿de qué sirve? El que no sirve para servir, pues no sirve. Entonces, este, están pasando muchas cosas a ese nivel, lo de Laisa, porque fue tremendo y no es porque si hay partidos que traen sus gorritas, sus colores y su identificación y cuando el presidente sale con la mamadísima, la mega mamada, porque también ya trae su estilito de ese, ese no es mi estilo. O sea, ya cuando lo quieres ubicar en la decencia, en lo que le corresponde como presidente, en lo que corresponde en el momento y todo, es que no es mi estilo, no güey, este cabrón con lo de tengo otros datos y no es mi estilo, ya nos chingamos todos. Qué horror. Mega mamada. Luis, es que, o sea, parece, parece como el circo del absurdo. O sea, yo no sé a quién pretenden engañar limpiando la cagada que se le sale por un lado con otra letrina cuando ya se cagó en otras siete vacinicas. O sea, ya van tarde. Ya el señor está nadando en mierda desde hace no sé cuántos meses y no lo pueden rescatar. Ya se ahogó. O sea, la verdad es que yo siento que es ya absolutamente incoherente, ¿no? O sea, en ese nivel de indolencia, de demagogia y de absolutismo disfrazado, ya no cabe un esquema de humildad o de humanización. O sea, el concierto de hoy, sinceramente, ¿eso qué? O sea, pudieron haber sacado a quien tú gustes cantando Mamita Querida o sea, o tímida. Pero además estamos en un luto, estamos dentro de un luto. Exacto. Guardando luto todavía. No entra. Vaya, no cabe en ningún protocolo. O sea, además, te digo, por un lado dice que no, pero por otro lado muestra que sí y cuando ya se da cuenta que otra vez la percepción va en contra porque ya lo vemos totalmente deshumanizado, fuera de control y mentiroso al 100, entonces dicen, ay, bueno, a ver, a ver, espérate, es como cuando le limpian la imagen a los artistas, ¿no? O sea, ya que fue la hermosísima vedette y se acostó con Juan de la chingada y la cacharon con lo que tú gustes y mandes de situaciones complicadas. Entonces, hay que llevarla a un hospital de niños con cáncer a que les regale juguetes. O sea, es una desesperación y una necesidad por limpiar la imagen que ya no tiene arreglo. O sea, esto de hoy es más bien una burla. En un país donde se acaba de caer la ballena de un metro por una falta absoluta de visión, por medios corrompidos financieramente, ¿en serio creen que con un concierto ya vamos a decir todos, ay, de verdad, sí tenía madre. Nos habíamos equivocado. Sí tenía. O sea, no tiene madre. O sea, y le valemos igualmente madres. O sea, sí tenemos una percepción distinta de la realidad sin duda alguna. Pero, vamos a despedirnos este día, ¿por qué no? Vamos a cambiar porque me pone de tan mal este... Yo nomás quería pedirle... Por Dios, ya no puedo sobrevivir a esta... Solo quería pedirle al público que por favor no salgan a mover ballenas. Por favor, dedíquense a otra cosa. Sí, no muevan ballenas. Porque además es bien complicado, cabrones. Sí, la verdad. Hay cosas más fáciles que mover una puta ballena. Claro, para que no vayan a menear las ballenas. Pero bueno, oigan, vayan a... Bueno, acaben de disfrutar el día de hoy 10 de mayo. El día que nos vean, gracias por vernos, por... Coméntenos qué quieren platicar. Y bueno, ¿tienen alguna otra cosa que comentar divertida o algo? ¿Han visto alguna novela? Ay, sí, algo que nos quede, por favor, el chavo amargo de esta... de esta... set que acabamos de... de dedicar a la set. Yo me acabo de aventar una... me acabo de aventar una serie que se llama We Are What We Are de HBO Plus. Está de veras muy, 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 muy bien. Me gusta mucho porque es una serie inclusiva, muy juvenil. Habla del conflicto en una base naval en Estados Unidos en la que viven todos los soldados pues con las jerarquías adecuadas, ¿no? El coronel, el comandante, la, 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 la. Y entonces las familias conviven como en un gueto, todos juntos. Allá adentro hay supermercado, hospital, cines, centro comercial, está padrísimo, pero resulta que allá adentro también hay una gran cantidad de conflictos. O sea, la coronel general es, 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 es una mujer con preferencias sexuales diversas y tiene su esposa que es una comandante también de ahí. O sea, es, y tienen un hijo y entonces la comandante se enamora de la esposa de otro soldado y le pone el cuerno a la esposa. O sea, está de verdad, de verdad muy original la serie, está muy bien tratada, me gusta mucho porque ahí sí pasan cosas en cada capítulo, solamente son ocho, pero, pero, pero está muy bien escrita, me gusta mucho. Si tienen oportunidad la van a disfrutar. En cambio, tengo otro gusto culposo que me chingué en este, en, en claro video, Dios me perdone, pero, pero se llama Escuela para, para hacer galanes con, con este actor. Ay, Luis. Se llama Armando, es, es que él es muy buen actor, a mí me parecía muy buen comediano, entonces creía que lo iba a lograr. No, bueno, por favor, no, no lo hagan. O sea, en el momento que les aparezca así en el buscador galanes, brinquenla, nunca. Es más, no voy a comentarla, es una cosa de terror. Espeluznante, bueno, pues ahí están ya las recomendaciones y no recomendaciones de Luis Magaña, y con eso nos despedimos este lunes, maravilloso, pásenla bien, y aquí está, estaremos el jueves pendientes, suscríbanse al canal, muchísimas gracias, Claudia de Casa, y felicidades de nuevo, y felicidades a todas las mamás. hoy quiero decir. Hasta ahí, hasta ahí, porque si no, nos van a cubrir derechos, no. Así que, bueno, pues ya, ahí está, y muchísimas gracias, gracias producción, y nos vemos pronto, gracias por acompañarnos. Hasta luego. Bye. Chau.